Camino por los pasajes El destino es temperamental Pero este canto quedó aquí en mi alma Brotando eternamente en mi cantar Y hay que soñar y hay que vivir Este trino de alegría canta para ti Y hay que soñar y hay que vivir Este trino de alegría canta para ti Suavecito Ay que rico mi cholito Pero no importa el pasado o es pasado Esta herida es un castigo más De las cosas malas que hemos hecho En esta vida hay nada más Las cosas nunca son como uno quiere El destino es temperamental Pero este canto quedó aquí en mi alma Brotando eternamente en mi cantar Y hay que soñar y hay que vivir Este trino de alegría canta para ti Y hay que soñar y hay que vivir Este trino de alegría canta para ti Y hay que soñar y hay que vivir Este trino de alegría canta para ti Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias